Arrancan los competidores de la cuarta carrera en Goffring Park. La partida es bastante pareja. Saltar rápidamente Sarawatt a tomar la punta. Ataca rápidamente por el centro de Stronegain. Se acomoda en el segundo. En el tercero intenta movilizarse el carrero de Glorious Tribute. En el cuarto Super Legacy. En el quinto por fuera está No Man Left Behind. En el sexto por la baranda aparece Thorn. Luego trata de acercarse Free Shipping. Y se queda el 7 Eye of Champion en la última colocación. Sarawatt está en punta con Javier Castellano. Ventaja de medio cuerpo sobre Stronegain con José Morelos que está en el segundo. En el tercero Super Legacy con José Luis Ortiz. En el cuarto aparece por la parte externa No Man Left Behind con Ángel Morales. En el quinto aparece Glorious Tribute con Hidalgo Ortiz. En los últimos lugares Thorn con Edgar Pérez. Penúltimo para Eye of Champion con Miguel Ángel Vázquez. Mientras que el ocho Free Shipping con Emma Wilson se ha quedado en la última colocación. 24-12 el primer cuarto de milla. Sarawatt se defiende en la punta. La presión de Stronegain para el segundo. Super Legacy está en el tercero a cuerpo y medio. En el cuarto aparece No Man Left Behind. En el quinto por la baranda Thorn. En el sexto aparece Glorious Tribute. Desde el fondo intenta acercarse Free Shipping. Y deja el 7 Eye of Champion en el último lugar. 48-1 para la media milla. Sarawatt está en punta. Se le acerca Super Legacy por la parte externa. Super Legacy contra el puntero. En el tercero aparece No Man Left Behind. En el cuarto pasando al tercero Glorious Tribute. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpal. Es la cuarta competencia de la tarde. Se defiende Sarawatt a Super Legacy. Por la parte externa Glorious Tribute. Corre mucho contra los punteros. Se defiende el 2 en la punta. Super Legacy por el centro contra el puntero. Y viene volando el 5 por fuera. Pasó Super Legacy. Insiste por fuera Glorious Tribute. Super Legacy se defiende. Glorious Tribute. Cogirá trata de buscarlo, pero tarde. Ganó Super Legacy con José Luis Ortiz. Segundo Glorious Tribute. Tercero para Sarawatt. Tremenda victoria del Boricua.